Música 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Acompaña! 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 ¡Apáname! ¡Apáname! ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Una! 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 ¡Uno solo! ¡Una! ¡Está bien! ¡Hav וא�! ¡Apaña! ¡ jurнибудь~! ¡Aaí! ¡ Una! ¡ Ag impress! ¡Apáname! ¡Apáname! ¡Bien! ¡Apáname! 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 ¡Cajones! ¡Cajones! ¡Gol! ¡Nos podemos confundir! No le estamos te haciendo los goles ¡Cajones! ¡Es que flipa, man! ¡Eso es, Abri! ¡Ale, acábala! ¡Buenas! ¡Abre! ¡Buenas! 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 ¡Hay alguien para rematar de cara! ¡Buenas! 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 ¡Una Por Una! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, vengan! ¡Vamos! 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 ¡Noscoño! ¡Noscoño! ¡Vamos! 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 ¡No es mala! ¡No es mala! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Está usando! ¡Gol! ¡Bravo! 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 ¡Gol! ¡Hostia! ¡Bravo! 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 ¡Chin! ¡Qu smashed! ¡Humbr headquarters! ¡ degrees Estева ¡Gol! ¡Vamos a este! ¡Eso será nuestro canal! ¡ cambia suelo! ¡No! компáp! ¡Suscríbete al canal!